Capítulo 10 La tía Capítulo 10 Such lovely kids I spy these days. Aren't you sure to have a ball? And they come for check-ups every morn. Now, now. There's no use in struggling, child. Open up now. Nice and wide. Let me treat your pearly whites. Why so angry, little one? Do you know not of sugar plums? Did your mother not feel your tongue? If she won't feed you, then I must. Let me fix this and stuff your mouth full of sugar by my own design. You lick your fingers. No more tears. There. Now, those pearls shall be no more. Your mouth will cramp from awful pain and your gums will bleed. And hunt you'll come to snatch your teeth. One, two, and good as new. Stay here a while. And I'll bake you some fluffy bread. You won't need teeth. Your gums will do just fine. Hey, old timer. Help me. Give me your hand and get me out of here. Lo siento. Si te salgo, mi mamá no va a cerrar mis lágrimas. ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¡Muy bien! Voy a salir a la misma. Vale, me puedo mover así, adelante y para atrás. Ahora. Ahora, tengo una buena razón por estar miedo de ir al dentista. Ahí vuelve, ¿no? Sí. A ver, habrá que esconderse en algún sitio. El armario. El armario. El armario. El armario. El armario. Así que estoy en camino. Tengan cuenta. Sé que cada nook puede correr. Vení. Por ahora, hay que salir corriendo ahora que está mirando para otro lado. El espejo. Bien. En fin, hay algo dentro de este candido. Hay algo dentro del caramelo. Me gustaría que separe esta pared Pero no quiero que me quede Las manos de mi Ahí está No puedo Ah, no Ya llegué tarde Vale, ¿cómo sé cuándo viene? Ah, viene para acá Ahí, los niños A lo mejor hay que salvarlos también He llevado, ¿qué? Un cuchillo Ah, no, una herramienta dental Esto es una locura No, no voy a ser un guinepeño Aquí no me puedo esconder Está leyendo No, eso no Ay, que no venga para acá He cogido algo Ah, unos alicates El agua para qué Viene, viene, viene Lo prueba No lo prueba Vale, entonces el truco De los otros juegos Esto de envenenarlo Para que lo coma Eso ya no va a servir En este juego El agua El agua Para qué sirve el agua El agua Si eso, quédate. ¡Vamos a ver a esa cara dulce! ¡Vamos a pasar momentos difíciles me hace más hermosa! ¡¿Puede mi ojo? ¡¿Qué tipo de maldito es eso?! ¡Me he entrado! Ahora sí, me ve, me ve, me ha visto. Ya es tarde para esconderse. ¡Ah, no sé qué hacer! Tenemos el agua ahí. Me falta ir a la habitación justo debajo de esta. Esto es para retrasar a la mujer, ¿verdad? Está cerrada la puerta, no lo vi. No vi que estaba cerrada. Cerrada. ¡Suscríbete al canal! pero ahora no veo cuando sube ahí está eso no se puede hacer mientras está y no puedo bajar pero lo de apagar las luces es buena idea pero no ahora armario a mí me falta mirar esta habitación la que está justo debajo también pues y vale no sé lo que me he llevado ahora me da tiempo ahora revuelve revuelve el caldero me da tiempo a apagar las luces tengo joya hoyas para qué aquí lo único que hay son los dientes le voy a poner el diente ahí para que lo rompe y salta algo y salta un diente de niño cantidad 1 no para qué no 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 se va a poner a leer un rato quiero entrar en esta habitación no 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 vale creo que esta habitación no viene Ah, abajo hay una caja fuerte Que falta un diente Va a ser el diente que yo tengo Claro, pero me hace falta la llave Otro diente Dos dientes Vale, no se marcan los dientes Tienes que verlos tú Hora baja Tienes que verlos Les creo que esta habitación tampoco entra ¿Te voy a tener que quitar los dientes a los niños? No, no, no Ah, me pilló Me pilló en medio de las escaleras Ah, me pilló en medio de las escaleras Digo sin saber cómo abrir la puerta esta que me queda La llave puede estar aquí en esta habitación No Vale, ahora sube Da tiempo a apagar la vela Me pilla Ahora sí, ahora baja Y ahí hay otro diente De verdad, esto Esto es otro diente Ah, pues no sé qué más hacer Ah, pues no sé ¡Alema, suerte! ¡Alema, suerte! ¡Gracias! 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 ¿Puedes mover esta venta? ¡Ah! ¡Cae! ¡Ah! Eso es para distraerla. No me había dado cuenta. Apaga la luz de abajo. Y la distrae. Quiere leer y se distrae de encender las velas. Vale, solo sirve para eso. Miren, sediento de la roda. Adiós. Quiero hablar que marcan los huevos. Adiós, viven a estos regalos hindsight. ¡анные Bосomas! konstante misuses Sumen los huevos. No me voy a oportunidad. Bueno, aquí no viene nunca. Así que no sé si aquí habrá que hacer algo. Algo hay que hacer. Vale, hay tres movimientos aquí y tres aquí, me parece, ¿no? Y habrá que encontrar la combinación correcta. Esto es solo para esconderse, nada más. Vale, ¿y cómo sé cuál es la combinación correcta? Probando. No hay muchas combinaciones, a ver si hay otra cosa que haya que pulsar. Ah, los ojos también. Oh, eso es más difícil. Eso ya es más complicado. No hay muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no lee. ¿Qué hace? Ah, viene para acá. Y me ve. O sea, hacer eso es peor. He visto una cosa. Voy a volver a repetir a ver si funciona. Cuando ella se sienta a leer el libro y hago esto. Deja el libro encima de la mesa. No se lo lleva. No se lo lleva. Bueno, pero enciende y... Y se sienta. Vale, ¿cómo hago para llevarme el libro? A lo mejor me da tiempo a esconderme aquí mientras ella sube. Creo que sí. Y luego me escondo en el armario rápidamente. Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué hace? Porque ahora va a hacer lo mismo. Va a intentar leer el libro, pero ya no está. ¿Qué busca? Me pilla. Tenía que haberme ido. Tenía que haberme ido ahí. Tengo que volver a repetir. ¿Pero tengo el libro? No, ya no lo tengo. Claro, tengo que volver a repetir. No, no, me he equivocado. Me he equivocado. No, no voy a llegar. No llega. Vale, se lo puedo volver a hacer otra vez. No, 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 me he equivocado. No, 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 me he equivocado. Vale, ahora cuando pase. Me voy. Sé que aquí no entro. Ah, por eso me pilla Porque busca, ahí busca en el armario ¿Ahora qué? ¿Dónde vas? Ah, ahí sí es como se abre la puerta Busca otro libro Saluda al bicho ese ¿Y ahora qué? Vuelve a leer el libro, ¿no? Si yo puedo No, no, no Vale, ahora puedo subir Ah, ese niño del primer niño, no Vale, ¿y ahora me pilla aquí? Vale Vale, ¿qué hago con ese bicho? Tengo el libro ya Shakespeare Es Macbeth lo que estaba leyendo ¿Qué hago? A lo mejor apagar las velas Y no me ve porque fíjate que las velas Están iluminando también la habitación de la izquierda Apagar las velas Y entrar y coger lo que sea Antes de que ella venga y vuelva a encender las velas Ah, se duerme Vale, ¿y esto? Aquí viene Yo he visto esto en ningún sitio Yo esto ya lo he visto No sube, ¿no? No va detrás de mí No Eso lo he visto Me llamó la atención No quise decirlo Pero me llamó la atención Que el cuadro por debajo tenga Todos estos cuadrados Y me da a mí que esa es la combinación Pero es enorme Hay que apuntarla Es que es una locura, ¿eh? A ver Apuntar Cuadrado Rombo Círculo Cuadrado otra vez Círculo Triángulo No sé Lo veo Que son muchas, ¿no? A ver Rombo Cuadrado Otra vez Rombo Círculo Triángulo Cuadrado Rombo Triángulo Círculo A ver Lo estoy repasando A ver No vaya a ser Que me había equivocado Sí, está bien Espero que sea esto Porque si no Porque ese bicho Está despierto Si la luz Está apagada ¿Y está dónde está? Ah, ya decía yo ¿Dónde está? Esa baja Claro, pero al subir Enciende la vela No, no voy a No voy a Pero lo que sí puedo hacer Es apagarle esta vela Para que tarde un poquito más Ah, no la enciende ahora Qué raro Creo que el juego está mal El juego está mal Claro No las enciende Porque se supone Que están encendidas Aunque no están encendidas Velas Sopla Ahora están apagadas Vale Voy a esperar a que termine de leer Oye, ¿qué hago? ¿Qué pasa si se lo hago otra vez? No he visto si deja Otro libro Vale, a ver Vale, a ver Cuadrado Rombo Rombo Vírculo Otra vez Cuadrado Vírculo Triángulo Rombo Cuadrado Otra vez Rombo Vírculo Triángulo Cuadrado Cuadrado Rombo Triángulo Y círculo No O me he equivocado yo O esto no es así ¿Qué pasa si lo hago otra vez? Lo voy a probar otra vez Y si no funciona es que no es así Me parecían demasiados triángulos Y demasiados círculos Voy a probar otra vez Voy a probar otra vez Voy a probar otra vez Y aquí vamos a preguntar Deja... Y es tan fuerte Y nos va a probar otra vez Son a la vez Que trabaja Mas va a probar otra vez Quase que es cierto Quase que? Quase que nos Vargas No, no hace nada No, si lo enciende me va a ver Atrapado Si, estoy atrapado Es ahora lo mejor cuando hay que hacer esto No, 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 no No, no sé lo que es esto ¿Habré que usar los dientes aquí? Hay que poner los dientes No me digas que hay que llenarlo hasta arriba Y luego poner la clave Estoy diciendo que son ocho dientes ¿Dónde están los demás? En los niños Este me va a pillar en cuanto salga En los niños Claro, pero los niños son tres Falta uno más Se saca Antes ha dicho En el espejo Vale, no, no lo va a hacer Pues si la casa está tan repleta de ellos ¿Dónde están? A ver Hay otros cuatro en esa caja fuerte ¿Por qué no los coges? ¿Por qué no te llevas esos cuatro? ¿Por qué no los coges? Están aquí El pan Anda Ah, mira tú Uy, ya está Ahora lo abrimos No, no funciona Y con las pinzas estas tampoco Hay que abrir esto de alguna manera ¿Ahora funciona esto? Ya, no lo sé No sé cuántas veces lo voy a probar Ah, tiene que ser al final Al menos el bicho este ya no No me ataca Vale, ya buscó algo por esta parte No, no hay nada Esto es maravilloso Esto es diferente ahora Dar las pinzas Sacar un diente, no Quitar las pinzas No le voy a sacar un diente a este Yo creo que esto Si me sube Ah, no Sigo teniendo los mismos Claro Claro Los Tres de los dientes están ahí Pero yo necesito cuatro No tiene sentido quitarle estos tres dientes No, nada Y las joyas estas ¿Para qué servirán? Te voy a robar el otro libro Por si acaso ¿Para qué, tres de la historia? Mejor se ¿Para qué, tres de la historia? ¿Por qué, tres de la historia? Y era Y a grader ¿Y este qué hace aquí? Estoy feliz de verte a ti y a tus ojos. Parece que estarán en el lugar. Por ahora. Así que si no esté aquí, no me importa. ¿Quieres un poco de dulce? ¡Ah! ¡Quítate, quítate! ¡Ah! Por hablar con estés. Hay que hacerlo más rápido. Hay que hacerlo más rápido. O hacerlo antes. No te puedes parar a hablar con nadie. A ver si está ahí. ¿Qué te ha caído? No puedo encontrar ningún dedo. Ah, así que eso es lo que se quedó entre mis dedos. Ahí hay uno. Si le quitara los tres dientes a los niños, ahora sí. Vendría todo. Pero a lo mejor esa no es la manera. No hay más dientes. Claro. Les puedo quitar los tres dientes a los niños. Ya los tengo. Pero... Voy a probar primero lo del libro. Ahora sube hasta aquí. Such syrup. Such texture. A heavenly blend. No hay duda, que es una chiquita Así que es mi chiquita Es grampo Yo voy a dar y me voy a dar Mi hat smacking Shush, quiet ¿Qué si se conoce Where our runaway is right now? Tell me And I'll get you a jar From this stash She tired herself From running and took a nap On your feather bed The chick of her Nos ha traicionado Y esto ¿Qué cambia? ¿Cambian algo? Hey, Wizzle ¿Por qué me ayudaste? Estamos jugando ¿Recuerdas? Así que me alegro de ayudar en una ocasión Ahí está la escena Ha bajado Otro diente Ya me faltan dos Vale, a ver Voy a intentar otra vez lo del libro Por si cambia algo No lo deja No lo deja Vale, no hay otro libro Esta vez no No hay otro jemand ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué me ha dado? No hay otro hombre Los que me ha dado ¡Van! 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 ¡Bicho! Al bicho este no le puedo hacer nada, ¿no? ¡Van! 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 ¡No, no, no! ¡Van! ¡Uf! Que no se me ocurre qué hacer, aparte de quitarle los dos dientes a los niños. ¡Adiós, bien! ¡Van! 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 No, no era eso, lo que yo quería. Hago esto también que... No, 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 no. 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 No era la manera. Supongo que habrá subido... Claro. Ha subido uno. Pensaba que subiría al menos dos. Ahora es cuando hay que poner eso, ¿verdad? No. Tres, cinco, seis. Son seis. Vale, pues... Pues no es lo que está allí. No. Ahora hay que descubrir el código. A saber. No. 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 ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene ¿Dónde está? Vale, este no me va a ayudar Es que ese cuadro es el único sitio Que he visto esa combinación Just take a look at that ¿Dónde está? 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 Hay que sabérsela No cambia nada Yo creía que a lo mejor Era de esos casos en los que Hay que... Se puede adivinar pero no, no Hay que sabérsela Son seis, en el cuadro hay... 15. No. vale he tenido que dejar el juego durante un par de días porque hay una cosa que no lograba descubrir y al final lo he descubierto de casualidad entonces vamos a mirar bueno mientras daba vueltas para descubrir lo que lo que necesitaba una cosa que he visto es esto puedes meter el libro dentro he dado un montón de vueltas y he intentado descubrir lo que había que hacer a continuación a ver lo siguiente es fácil ya sabemos qué no hay que usar todos los las figuras geométricas que hay aquí pero hay que usar la joya eso sí eso fácil y donde se cruzan los rayos rojo y azul es donde se activan y esas son las que hay que usar así que hay que usar el cuadro el orden de escuadro para otro lado círculo rombo y triángulo ese es el orden que hay que usar vale esta parte fácil esto la descubrí fácil el problema es lo que viene después a ver dónde estás es aquí aquí y ahora baja verdad a ver es cuadrado círculo rombo rombo círculo y triángulo y te da un diente un diente de oro por el que se ha pagado un precio muy alto y tanto vale esta máquina lo que hace es cada 10 dientes te da uno de oro y eso es lo que tiene aquí dentro aquí dentro lo que guarda son dientes y entonces a esta mujer lo que les interesa no son los dientes de los niños sino convertir los dientes en oro esto no lo había visto nunca normalmente cuando salgo de la habitación donde me encuentra mira voy a intentarlo hacer otra vez ella se para delante de la puerta a ver si me va a ver si me va a ver si me ve se para sin embargo la de abajo no que raro bueno tengo el diente de oro está todo igual vale el problema viene ahora este es el problema ahí va ahí va el diente de oro vale y aquí está el problema hay que conseguir colocar correctamente la pinza está el uno los dos estos dos objetos y los ojos yo haciendo pruebas dando vueltas y yo yo pensaba que a lo mejor si cruzaban los rayos la mirada haciendo esto así es como lo conseguí pulsando y se abrió esa es la combinación correcta pero no sé dónde está la solución dudo mucho que el juego sea así o sea al azar tú vas probando al azar y lo aciertas no creo que sea así yo creo que la solución tiene que estar en algún sitio yo pensaba que a lo mejor si cruzaban los rayos y los miraba hacia hacia aquí hacia el espejo a lo mejor rebotaba y te daba la solución no sé algo alguna tontería así pero no si juntan los rayos en cualquier combinación no se ilumina nada me he dado un montón de vueltas por aquí viendo dónde está la solución y no la veo si alguien lo sabe dónde está la él las pistas que te da el juego para saber la solución que lo ponga porque yo no lo ha encontrado vale y a partir de aquí no se termina la no termina a partir de aquí ya no he visto nada vale a lo mejor termina aquí la fase no no se termina la solución sí no 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 no